El nuevo escándalo de los jugadores de Guadalajara salió al aire. La revista TV Notas publicó unas fotografías en donde se aprecia a José Juan Macías y Alexis Vega comiendo junto a dos mujeres. En las notas se enfoca Vega, a quien señalan de querer conquistar a una de las jovencitas, a pesar de que está casado y su esposa se encuentra embarazada. En la publicación se ve claramente a Alexis Vega en compañía de JJ Macías, comiendo y tomándose fotografías con sus acompañantes. En ningún momento se aprecia que haya otras cuestiones como las que se señalan en los encabezados. Ayer mismo, vía redes sociales, ambos futbolistas adelantaron al escándalo y en su cuenta de Twitter explicaron los hechos ocurridos a la salida de una concentración con el equipo nacional Sub-23 que se preparara para el preolímpico que se desarrollaría en Guadalajara. Una revista saldrá mañana a difamarme, con una publicación en la que alegan una supuesta infidelidad, la cual desmiento aquí y de forma categórica. Les pido a los medios de comunicación y revistas como estas que piensen el daño que pueden causar a una familia por notas amarillistas, agregó el delantero. Por otra parte, Macías escribió, esto me enoja y mucho, esa supuesta indisciplina no es más que un truco para vender revistas. El hecho ya era conocido por Ricardo Peláez, director deportivo de Guadalajara, quien no tomó, dicen, en serio la publicación. En las últimas semanas, jugadores de Chivas han sido puestos en evidencia por indisciplina que han aparecido en revistas de espectáculos como Cristian Calderón y Uriel Antuna, que aparecieron en fiestas, lo que les costó ser castigados por el equipo deportivo y económicamente. Antuna ya cumplió la sanción, ha vuelto a jugar, mientras que el chicote Calderón sigue sin aparecer en un juego. ¡Gracias!